Un tema que se ha planteado el día de ayer es el de la responsabilidad de por entonces presidente Martín Vizcarra en el caso conocido como VacunaGate, que consistió en la vacunación o en la aplicación de lo que era en ese momento una candidata a vacuna, dosis ya enviada desde China, a personalidades 101 en total que no tenían nada que ver con lo que el protocolo fijaba sobre las personas que debían ser vacunadas y que eran personas vinculadas al ensayo médico que se hizo. En esas circunstancias se creó una comisión especial por parte del Ministerio de Salud que fue encargada a un médico conocido por su independencia, por su rigor, el doctor Fernando Carbone que había sido previamente ministro de salud. Estamos en contacto con el doctor Carbone a quien le queremos preguntar naturalmente qué cosa es lo que concluyó la comisión que él presidió. Doctor Carbone, buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho, señora Huertas. Muy buenos días, gracias doctor Carbone por estar con nosotros. Estamos recordando que la comisión en su momento había determinado un total de 470 personas inmunizadas contra la COVID-19 por fuera de los ensayos clínicos. Ahora, en ese momento no se llegó a incorporar a Martín Vizcarra, ¿de acuerdo? No, sí estaba en la lista. ¿Está en la lista? Está en la lista. La lista única, solo hay una lista de 470 personas comprobada con otros documentos en donde están nombres, personas, dosis recibidas, fecha y lugar de vacunación y el señor Martín Vizcarra ya estaba en la lista puesto. Aparece ahí. En esa lista debían figurar solamente personas vinculadas con el ensayo médico, ¿no? Para que este producto chino que no tenía todavía homologación pudiese ser considerado como una vacuna. Eso es correcto. Había 369 personas que pertenecían a los equipos que desarrollaron el ensayo clínico, investigadores, asistentes, administrativos, gente que tenía contacto con los voluntarios, con las muestras, con todo lo que tenía que ver con el desarrollo del ensayo. Y 101 personas que no pertenecían al equipo que desarrolló el ensayo clínico y que la comisión no consideró relacionada al ensayo clínico. 101 personas entonces entre las cuales está el presidente de la época, Martín Vizcarra, su cónyuge, su hermano, pero también la ministra de Salud y otros funcionarios públicos que no tenían directamente que ver con el ensayo. Sí, en esas 101 personas había personal del MinSA, de la Cancillería, de algunas entidades privadas y otros que denominaban invitados que no tenían nada que ver incluso con los anteriores. En este caso estamos más adelante una denuncia constitucional hecha contra el presidente Vizcarra y contra la ministra Mazzetti. No se habla de los otros 99, quizás no están aforados, no hace falta que haya una denuncia constitucional contra ellos. ¿Usted como médico considera que es injustificable que personas que estaban en el poder hayan accedido a esa dosis china sin respetar el protocolo del ensayo? Una de las conclusiones de la comisión, porque la comisión debía investigar qué sucedió, cómo sucedió y qué personas participaron de estos hechos y qué instancias después tenían que decidir cuál era la responsabilidad, si es que la hubiera y qué ameritaba esa responsabilidad. Son 13 instancias a las que la comisión determinó que se enviara el informe y son esas instancias las que tienen que determinar lo que he señalado. ¿Hay responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Y qué implica esa responsabilidad? Nosotros no podíamos hacer eso. Lo entiendo. Ahora la Fiscalía, como recordaba Fernando, acaba de presentar ya una denuncia constitucional en contra del expresidente Vizcarra y de la ex ministra de Salud, la doctora Pilar Mazzetti. En este caso, en el caso del señor Vizcarra, en algún momento él justificó su vacunación y dijo que finalmente era una prueba, no era una vacuna cuyos resultados hubiesen sido o hubiesen estado demostrados al momento en el que él se la coloca. ¿Cuál es exactamente la situación legal o qué tanto es el compromiso del señor Vizcarra en esta investigación de él y de la doctora Pilar Mazzetti, entendiendo además que eran las dos autoridades de más alta jerarquía en el momento en que esto ocurre? Las 3.200 dosis adicionales a las 12.000 que se usaron en el ensayo llegaron con una indicación muy precisa para personal de los equipos que desarrollaban el ensayo o personas relacionadas. La comisión concluyó que las 101 personas que aparecían recibiendo esta vacuna que no estaban relacionadas con el desarrollo del ensayo clínico no tenían que ver con él y eso es lo que se informó. Se informó a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos tanto del Ministerio como de organismos concentrados relacionados. Se informó a los colegios profesionales, se informó a las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, a la Procuraduría Pública, al Ministerio Público, al Congreso de la República, Contraloría General de la República, al CONCITE, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Superintendencia Nacional de Educación y a la Superintendencia Nacional de Salud. Ellas son las instancias que tenían en cada caso de manera individualizada determinar si eso estuvo bien, no estuvo bien y qué es lo que corresponde. Son ellos los que tienen que pronunciar. Entendemos el trabajo de esa comisión. A la luz de lo que ha ocurrido y a la luz de esta denuncia que se ha presentado, en tanto usted ha sido Ministro de Salud, la pregunta es, ¿cómo ve que avanza esa investigación y cuál considera es la responsabilidad de las dos personas a quienes la Fiscalía acaba de denunciar constitucionalmente? Apelando a su conocimiento de la historia. Correcto. Mire, creo que se han desarrollado procesos en el Colegio Médico, en el Congreso de la República, ahora lo que usted señala de la Fiscalía. No sé si se han desarrollado procesos o hacia quienes en las otras instancias. La verdad es que no lo sé porque no le hago un seguimiento al caso. Correcto. Lo que le preguntaba era su lectura. La segunda parte es, yo no puedo emitir un juicio de esa naturaleza. Disculpe, pero no lo puedo hacer. Las normas son iguales para todos. Para la comisión quedó claro, estas son las normas, estos son los procedimientos de un ensayo clínico, esas 101 personas no encajan en esas normas y en ese procedimiento. Por lo tanto, ponemos a las instancias que corresponde la información, el informe, que ahora todo el mundo lo utiliza. Todo el mundo lo utiliza, fue un trabajo que cumplió lo que se pidió y devolvió la confianza a la población para que se llevara adelante la vacunación en un momento muy crítico. Doctor Carboni, yo entiendo, yo entiendo perfectamente su posición. El asunto es que más allá de que el señor Vizcarra se haya puesto una vacuna que no debió colocarse, que estaba destinada para otra cosa, hay una serie de responsabilidades mayores que tendrá que asumir él y la ministra de Salud. Cuando uno recuerda la manera en que se manejó la pandemia de la COVID-19, la falta de contratos cerrados para poder adquirir la vacuna. De otro lado, el señor Vizcarra se vacunaba, él sabía de la eficiencia de la vacuna. Las personas aquí, sin embargo, tenían que hacer esfuerzos, el que podía, y el que no simplemente esperar, pero el que podía, cogía sus maletas, se iba, se vacunaba afuera. Mucha gente murió aquí porque hubo desidia y mal manejo de la pandemia. Probablemente uno de los peores manejos a nivel mundial fue el que se hizo aquí en las autoridades. Lo que yo le pedía era una opinión como exministro del sector, más allá de los resultados o de los límites legales a los que usted esté suscrito por el trabajo que efectuó. ¿Tampoco podría darnos una apreciación sobre eso? ¿Sobre su balance de cómo se manejó la pandemia y qué responsabilidades se le pueden atribuir hoy a un expresidente de la República que además agravó su situación al vacunarse en secreto? ¿Te puedo compartir lo que yo sentí? Por favor. Eso puedo compartirlo. A ver, primero, si ustedes recuerdan, yo enfermé gravemente, quedé inconsciente en 48 horas, 15 días en cuidados intensivos, dormido, con oxígeno, entubado, 30 días para la recuperación total. En esos días, antes y después, vi morir a muchos compañeros del nivel central, más jóvenes que yo, sin comorbilidad como yo, y eso fue muy duro. Lo único que podíamos hacer es día a día despedirlos en la parte de atrás, pasaba una carroza, un ataúd totalmente forrado, un taxi con cuatro familiares y se acabó. Segundo, la desesperación de no conseguir, no conseguir pruebas, no conseguir vacunas, no conseguir equipas, porque había un arrancharse las cosas a nivel mundial, el que tenía más dinero compraba, los que no teníamos tanto dinero, tanto acceso, o no éramos país donde residían los que fabricaban los insumos, no teníamos acceso. Todas esas circunstancias y el efecto que causaban en las personas, sobre todo en el caso del Ministerio de Salud, hay que tomarlos en cuenta. La ley es igual para todos, las normas son iguales para todos, pero hay que juzgarlo a la luz de las circunstancias de aquella época. Era muy diferente el 2020 al 2023, y era muy diferente vivirlo dentro del sector, dentro del Ministerio, día a día, con mucho dolor, con mucha desesperación, con mucho malestar. Por lo tanto, ese es el juicio que yo puedo hacer. De acuerdo. Ahora, hay un punto específico que ha sido invocado por el abogado del expresidente Vizcar, el señor Ugaz, él dice que es el director del ensayo médico, el doctor Germán Málaga, que lo invitó a vacunarse. ¿Estaba entre las facultades del director médico de ese ensayo? ¿Invitar a alguien que no tuviese directamente que ver con él? Nosotros invitamos a 25 personas a dar su testimonio. Recogimos el testimonio de esas personas, incluyendo los responsables del ensayo clínico. Esos testimonios están grabados, y ahí las personas reconocen lo que hicieron y lo que no debieron hacer. Yo preferiría, como esto ya pasa a instancias judicializadas, que allí se tomen en cuenta esos testimonios. Lo que puedo decirles es que las personas dijeron, admitieron, excepto una, lo que hicieron, admitieron lo que no debieron hacer, manifestaron su pesar por lo hecho, el no haberlo hecho públicamente, y vuelvo a decir, espero que, así como se tomen en cuenta, porque hay que hacerlo, las normas y las leyes al respecto, se tomen en cuenta las circunstancias y lo que las personas dijeron sobre lo sucedido. Muy bien, doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud, y sobre todo en este caso, ex presidente de la comisión ADOC, que se creó para investigar lo sucedido en torno a irregularidades en el ensayo clínico del vacuna GATE con dosis chinas. Muchas gracias, doctor Carbone, y muy buenos días. Bueno, nos vamos a la pausa, Mavila. Hacemos una pausa y continuamos en la ampliación de noticias.